Tachira, potencia informativa. Y nos ayude. Además, que voy a trabajar con el señor alcalde para arreglar unos 6 kilómetros y medio de vialidad que la gente está pidiendo para la comunidad, lo vamos a hacer. Vamos a asfaltárselo, vamos a trabajar con ellos. Por nuestro principal, nuestra principal inversión es que tuve usted bien. Los recursos son finitos, se acaban, pero si le de estar tranquilo y feliz es importante. Pero queremos que sean felices con nosotros. Necesitamos que nos ayude, Laura. Necesitamos que nos ayude, que la gente nos ayude. Y mire cómo se revirtió esto ahora. Antes el pueblo le decía al gobierno que lo llevara. Ahora el gobierno le dice al pueblo, ayúdeme, porque no solamente hacer obra. Porque, por ejemplo, el caso de los alcaldes, que le corresponde la limpieza de la basura, la parte de iluminación, pero ellos pueden limpiar todo el día. Pero si la gente arroja basura, ni que tengamos 50.000 personas limpiando. Si no hay educación, no podemos hacer nada. Y vamos a trabajar la semana que viene, el próximo martes, va a estar aquí el señor alcalde, va a estar Yari Kler, el jefe del despacho, vamos a tener la delegada, vamos a traer al presidente de Inaset, para que se reúna con los consejos comunales y nos traigan soluciones. Claro, lo más importante que nosotros hemos tenido en estos momentos es que realmente el ejecutivo regional se está preocupando por los problemas que están afectando al municipio. Como se ha sabido, el municipio a veces no tiene la capacidad para solucionar este tipo de situaciones. El puente, por ejemplo, de la Quebrada de San José, que en cierta forma está dándole fortaleza prácticamente a 5 o 6 comunidades. Y eso es cuando nosotros hablamos de 5 o 6 comunidades, estamos hablando aproximadamente de 4.000 personas. Así que imagínese usted si este puente no está trabajando. De verdad, que yo lo dije en la radio, lo importante es de donde vengan los recursos, no importa de donde vengan. Lo importante es lo que se esté ejecutando. Si viene el gobierno regional, si viene el gobierno nacional, al final y al cabo, todos los que estamos aquí al frente de la alcaldía, los que estamos al frente de la gobernación y los que estamos al frente del Estado, queremos exactamente construir país, que es lo que estamos buscando. Tachira, potencia informativa.